Bienvenidos a la noticia de Honduras HNT. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández. Nexos y vínculos comprobados donde la lealtad brindada por el exmandatario era fingida por su parte hacia la población hondureña. Esta figura, la cual tenía vínculos en el narcotráfico, haciendo que su grupo, integrado por el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, ya un laxo confirmado de dicho vínculo. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares, del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El ex jefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble, aprovechándose de su imagen en la esfera pública, fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos entre otros políticos y grupos criminales que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales le daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que quisiera en el país hondureño. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo. Los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país según el documento que cita investigaciones al respecto. Prende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. La valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández se logra sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial, dejando de lado la selectiva con la cual se actúa y se imparte actualmente la justicia en nuestro país. Juan Orlando Hernández, ahora recluido en una cárcel de Nueva York, continúa entregando más capítulos de una novela que se escribe en aquel país y en Honduras, con declaraciones, denuncias de la defensa, fiscales y posibles testigos, en recientes intercambios de comunicación obligatorio entre la defensa de Hernández y la Fiscalía de Nueva York, que lo acusa de tres graves cargos relacionados con narcotráfico, el cual ha causado revuelo y ha llamado la atención del juez a cargo. Mucha atención, mucha atención, auditorio de La Voz de Honduras, la Corte Federal de Nueva York ya ha oficializado el cambio de fecha para el 5 de febrero, para que comparezca ante el juez Kevin Castell, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Valladares. Se celebrará para este próximo 5 de febrero, ya de manera oficial ha respondido el juez Kevin Castell. También el acusado Juan Carlos Bonilla estuvo presente con los abogados Raúl Salver y Bernarda Villalona. Y también han estado presentes por parte del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su defensa que la integra, el abogado Raymond Colón y Sabrina Trubbs. Recuerdan ustedes que ella fue contratada porque es experta en este tema de la información desclasificada. En ese sentido, el juez Kevin Castell ya de manera oficial ha oficializado este cambio de fecha para el juicio, tanto del expresidente Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional. En el documento presentado por la abogada se argumentó que durante la audiencia de información clasificada del 28 de junio, el tribunal no abordó la sección 5 del SIPA, la cual demanda una notificación de la intención del acusado de divulgar información durante el juicio, lo que llevó a la ausencia de establecimiento de fechas límites específicas por tanto, la abogada sostuvo que no debería existir el riesgo de no utilizar dicha información en el proceso. La abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, Sabrina Schoff, advirtió que debido a que el tribunal no fijó un plazo específico para la notificación de información clasificada, sencillamente tiene que darle más tiempo y esto podría afectar y perder el caso. Esta oportunidad es necesaria pues se tiene que usar la información clasificada. En una carta dirigida al juez Kevin Castle del Distrito Sur de Nueva York, justificó que la orden del tribunal no abordó las secciones de notificación del Estatuto SIPA, en particular sección 5, que exige la notificación de intención del demandado para revelar información en el juicio. Además, Roth criticó que el tribunal no establecía fechas límites específicas para que Joe, en compañía de sus representantes legales, sean notificados y conozcan la información clasificada que se utilizará para el juicio. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.